En una conferencia de prensa, el licenciado Edgar Santos, administrador desconcentrado de servicios al contribuyente Chiapas, anunció que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, realizará un sorteo que tiene como propósito garantizar el bienestar de empresarios y consumidores. Este sorteo se ha producido desde el 2013 con el objetivo de que los consumidores realizarán compras en los comercios registrados en el Buen Fin. Este año participarán las compras que se realizan del 18 al 21 de noviembre, donde los consumidores solo tienen que pagar con tarjeta de crédito, débito o transferencias bancarias. Los comercios que quieran participar deben contar con buzón tributario activo y estar registrados antes del 17 de noviembre en la página que indica la institución. El sorteo se realizará el día 9 de diciembre en las instalaciones del SAT, donde habrán dos premios mayores, uno para el consumidor de 250.000 pesos y otro para la empresa de 260.000 pesos, entre otros premios que pueden ser del agrado de los participantes. El Servicio de Administración Tributaria invita a la población a disfrutar del Buen Fin y, al mismo tiempo, ser parte de este sorteo que promete premios de mucho interés. Para el periódico Noticias de Chiapas informó Mario Pérez.